¿Apulcadir? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Acaso estás loco? ¿Pero qué vamos a hacer si alguien nos descubre? Que nos vean. ¿No entiendes que no me importa quién nos vea? Abdulcadir, ¿qué diré si Kolak nos ve? No quiero volver a verte cerca de ese tonto Kolak nunca. Ya es hora. En breve lo anunciarán. Mira, Betul. Yo sé muy bien que fue algo de una sola vez. Eso creí. Pero no, Betul. Y me di cuenta cuando los vi juntos aquí. Es que no puedo. Te quiero para mí. ¿Es en serio? ¿En serio tienes que dejarme ir ya? No lo haré. No creas que te dejaré ir con ese tonto Kolak de nuevo. Kolak está demente. Va a destruirnos. Dime. ¿No lo estamos ya? Mira cómo estoy yo ahora. Betul. Tú eres mía. Anda. Anda. Di que eres mía. Solo dilo. ¿Betul? Betul. Betul.